Es que no eres tú, ahora soy yo el que tomo la decisión, ya no tengo ganas de verte Me gustaba más como tu piel, pero te quieren conocer, no más por el cuerpo que tienes Nadie ni nada es indispensable, y es que ya me he dado cuenta lo falsa que es verdadero No te extraño, ya te he mostrado ahora, no quiero estar solo, que estás al mar acompañado Claro que te daré la respuesta, a lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad, ni que fuera mi celular, pa' que me dé miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad, soy como un buen restaurante, nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que puedo hablar, no quiero ya volver a verte Nadie ni nada es indispensable, y es que ya me he dado cuenta lo falsa que es verdadero No te extraño, ya te he mostrado ahora, no quiero estar solo, que estás al mar acompañado Claro que te daré la respuesta, a lo que me has preguntado Quieres que te diga la verdad, ni que fuera mi celular, pa' que me dé miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad, soy como un buen restaurante, nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que nueva me da No quiero ya volver a hablar, no quiero ya volver a verme Quieres que te diga la verdad, ni que fuera mi celular, pa' que me dé miedo perderte Quiero disfrutar y es que a mi edad, soy como un buen restaurante, nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que nueva me da No quiero ya volver a verme Quieres que te diga la verdad, ni que fuera mi celular, pa' que me da